Reina la locura En medio del bosque Pasen adelante Vean el circo extravagante La policía es idiota, nunca escucha y desconfía Los mandan con sus armas disparando palomitas Irás a la basura de la comida basura Envuelta en sus capullos de algodón de azúcar Resistiré en Corea Resistiré hasta mierda Cabrón de nariz roja Atrévete a jugar conmigo Solo somos sombras de los monstruos que ha creado Un payaso espacial Para convertirlos desde la cima del mundo Fue la estrella fugaz Todos fuimos Los payasos Asesinos Del espacio exterior Asesinos Matándote rincón Somos terroristas Somos terroristas En el espacio exterior Reina la locura ¡Aquí veis la locura! 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 ¡Aquí veis la locura!